Si todos somos pesimistas, vamos a lograr todo lo que no queremos que pase, porque es el miedo el que nos impide hacer las cosas que mueven la economía, porque tenemos una oportunidad única de cambiar nuestro país, con trabajo, con esfuerzo, pero sobre todo con ética y con confianza en los demás. ¿Y cuáles han sido los principales miedos? Pues, por ejemplo, el temor a tratar con la gente, porque, digamos, lo hacíamos muy empíricamente, no tratábamos así con personas como usted, por ejemplo, doctora. Sí, somos iguales. Sí, pero en todo caso ustedes tienen su preparación ya más profesional, y uno, pues, sinceramente la piensa para poder tratar con una persona así como ustedes, pero bueno. Reconciliación es la mejor palabra de todas. Es la capacidad de encontrarse en el camino, de poder trabajar con personas que son diferentes a nosotros. Es encontrarse a pesar de las diferencias. Cuando era niña no soñaba en trabajar, soñaba en jugar. Cuando yo era niño mi sueño era ser militar, yo soñaba trabajar yo en el ejército. Anhelaba ser un alto oficial en el ejército, pero mi sueño se vio frustrado por la desobediencia de mis padres. Si había algo que me gustaba era lo que hacía mi papá, que era tener una finca y tener animales en la finca. Desde que estaba estudiando en el colegio militar me desvié por la mala amistad. Yo estaba en un grupo armado de derecha, en las autodefensas exactamente. Pensé que nunca iba a salir de edad porque todos los días se vive dentro de la muerte. O sea, todos los días muerte, muerte, muerte. Entonces lo que uno piensa es, bueno, cuando use ya el día que me va a tocar a mí morir como murió mi compañero o tal persona así. Pero gracias a Dios me volví a reivindicar y aprovechando la oportunidad nuevamente que me brinda la vida, pues logro establecerme como apicultor. Su papá no vive, me decía. No, él ya murió, pero él le gustaría verme, me imagino que le gustaría verme, que yo por fin tome el camino que él me trató de enseñar desde pequeño. Seguro lo está viendo, Carlos. Sí, yo creo que sí. Debe estar muy orgulloso. Sí, señora. Cuando uno cree que uno no influye en lo que es un país y su economía, está muy equivocado. Cada uno de nosotros tiene una fuerza impresionante para mover este país y para mover la economía. Estoy estudiando formación empresarial porque pues una muchas veces no tiene conocimiento de manejar bien la empresa, así de administrar, porque es muy importante la administración para no decaer. Es súper importante. Las abejas cumplen la función de la polinización. Habiendo más polinización, pues hay más vegetación. Habiendo más vegetación, pues hay más cultivos, más alimentos. Entonces es una de las cosas que me hacen sentir bien de que estoy aportando. Cada vez que instalo una nueva colmena, sé que esas abejitas van a salir a andar por todos lados a seguir ayudando a que haya más vegetación. Porque uno solo no logra hacer nada. Son los equipos los que logran crecer, los que logran hacer cosas conjuntas. Ella me dio un gran consejo, aún sin decírmelo, y es vencer los miedos. Vencer los miedos para llegar a donde uno quiere llegar, porque eso es lo que usted ha hecho. Y lo felicito. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.